Pero la amiga que me levanta y me salió esas intensas y dándolos un besito con el trenza me metió un nuevo disco por aquí en el cuello y una vaina que me quedaron marcado un negro así como el lobo pero el coche se llevó a ver un chocado que ya no y llegué yo para la casa por eso ayer Dios mío y le dijo no me pese a esto me dan la jeta pero uno dijo que fue así inteligente yo entré por detrás de la sala, salí para el patio, saqué el perro para meter el patio vamos a ver, cogí un pano de escoba y agarré el perro de los escobazos salió el perro y me dijo no, ¿qué está haciendo? le dije voy a matar al perro y le dijo ¿por qué le dije a lo que nosotros somos mujeres? que viene el cobro y le dijo la vieja en pésima pero porque quería ver cómo meter la jeta ahí quien le dice anda bueno, mire le dame un aplauso para la palabra eso, pero te le damos un aplauso como no pagaron por el lado del cobrellejo nada, le dame un aplauso pero que el matrimonio de antes en la mano los hombres casados no, tranquila, si es que uno de casados se acueva pero es que uno no levanta la mano no, mire el matrimonio abierto hasta que uno de marido llega es total no es más sino que uno de esposo llega es total ¿qué problema hay que hacer? que en ello a la casa 3 de la mañana ahora funciona pero es poquito después de la noche del mundo llegue a la casa, mire mujeres es un secreto masculino pero los hombres cuando llegamos a burracho a las 3 de la mañana uno antes de abrir la puerta se encomienda al sentirlo que me hace ese cercacio entonces te abriendo la puerta hay un cantito de la pata protégeme de dentro del de la pata no, 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 espera que afuera, yo creo me tiene jamás el pie entré yo para la casa de un mío y vito a la cantalega por lo que me disculpan señoras pero lo más de cambiar es que ni siquiera llega borracho cansado sin calas, con ganas de dormir, son hambriadas en lugar de defenderlo, va a dar a la cantalería de una injusticia para que no sea injusticia pero no sean injustas, eso no lo va a ser es una injusticia, una brigada con la vía de Bogotá le ocurre el papel de vengan a la matemática y siempre ella dice lo que es, ah ya está de las vagabundas vengan a tratar más yo que les hago y la arrebataron, ya andaban metidos los ochulos el ochulo tiene cámara con eso y la registro mira, les quedamos sinceros hay mucha gente que no sabe cómo es una casita porque grita se la ha muerto gracias gracias ¿no es cierto? yo me asusté, oye, le hagan un placer de este y me hagan un placer de este gracias papá, muchas gracias papá bien No, vean, seamos sinceros, mujeres, todos los hombres que estamos aquí hoy, todos hemos ido alguna vez a una casinita, pero a lo mejor no tuvo que estaba borracho, no, 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 cuando visitaron a una prima que se ababulló y de chiquita que no nace, yo quería ir a pedirle, hermano amigo, tal que no se sacó vos en una casinita, una casinita de domingo que una discoteca, pero por menos dos, una casinita de domingo, una casinita de domingo que una discoteca, pero por menos dos, una casinita de domingo, Uno entra y todas las viejas están separadas y la otra la haciendo es la cosa sexual, cuida, por eso por cierto aspecto va a bailar primero con ellas para ver si chiquita la cabuna y unita, entonces uno entra y acabó este, yo entra y uno empieza a mirar tanto a ver cuál es con mi mente y yo empiezo a mirar todo, pero después de la primera y la otra, la otra, la otra, la otra, la otra... ¡Ja, ja, ja! no me entiendo no les diré sale con el señor cuando yo entre en una tarifa supuesta tenía una vieja siempre stripped la vieja siempre stripped iba en la estanga cuando yo lo beat la vieja como a vaya trabajado viendo es la música xiu 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 y claro estoy muy concentrado mirando pra arriba porque ojo busca ojo, pues vean como así. Ya saben que al que vean serio me lo explican. Porque, mire, todo se da, pero los hombres somos más decentes que la gente. Se va a explicar por qué. Usted pone diez manas a ver un escriptizo. ¿Cómo se calma ahora aquí? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Pero pongan diez viejas a ver un escriptizo. Y un escriptizo. Y un escriptizo. Y si hermano es negro, a la mierda de patrimonio, p***, no, no, no. Fue uno ordenados. Ellas no. Y claro, bueno, es que no, las mujeres nos van ganando. cuando se apoyan mas usted ve a una mujer apoya a la otra los hombres no hacen nosotros usted ve a una mujer por ejemplo que a una vez se le cayo una moneda y la que esta al lado que hace la tapa para los hombres no uno dice hay una moneda y pasan 10 amigos de él el ultimo siempre se demora un poquito mas y dice lo mismo, eso no lo va a decir entonces la vieja arriba y la cae chispum, chispum, chispum chispum, chispum y aquí había un tipo asi como pinca de traqueta y la vieja ya reencuentra bueno la gente chispum, chispum el tipo metió la mano al bochillo y se fue un billete de 50 mil le echó abajo y la vieja es muy grande y se fue un billete de 50 mil y la vieja es muy grande y la vieja perdiz y la vieja de pegado, chispum y he estado chispum y paso a la otra mano y sentado, chispum chispum toma lo tuyo y pega la carne en las flores, chispum y me dijeron no pero de otro país yo no me dijeron el mampa no te hacía entrar le han pagado las dos el mampa no te hacía entrar le han pagado las dos y yo sacó que viví en 50 mil le echó a vas se lo pegó en la otra nada y la vida es buenísimo lo que yo esperaba y me puso a mí el rabo en palajera creo que no siente la carecia y yo pegado y Dios mío, ¿yo qué hago? yo saqué la billetera, saqué la caseta de él y yo la bajé con la rayera y yo la pegaba y yo la pegaba y yo la pegaba y yo la pegaba y yo la pegaba